Hola Cocolovers, aquí Fabricio Navitarte con ustedes, CEO y fundador de Peruvian Health y Health Coach Certificado. He esperado muchísimo tiempo para darles esta noticia casi un año y el 25 de mayo salió a la luz algo fundamental para la industria del aceite de coco. El Departamento de Tecnología y Ciencia, como también el Instituto de Alimentos y Nutrición de Filipinas tuvieron un estudio publicado en una revista internacional científica. Primero quiero ir a esto de la revista, ¿por qué es importante que esté publicado un estudio? Porque le da validez y peso, ya que científicos sin ningún conflicto de interés revisan el estudio y dicen, ah, lo que dice este estudio es cierto. Es así como los estudios adquieren validez y en este estudio se le dio el peso y la validez necesaria para yo con toda convicción ir donde ustedes a contarles un poco de qué decía este estudio. Es una prueba clínica en un hospital de Filipinas donde a pacientes que se le habían diagnosticado de COVID se les da en sus alimentos el aceite de coco. ¿Qué concluyó este estudio? ¿Qué pasó con estos pacientes? Pasó que su tiempo de recuperación fue más corto. ¿Por qué? Porque el aceite de coco, y ahora lo puedo decir con toda convicción, es un alimento funcional aliada para combatir el COVID ya que reduce la carga viral en el organismo. Y yo no lo iba a decir hasta que el estudio tenga el peso científico necesario porque ya le vengo haciendo seguimiento hace un tiempo. Pero el 25 de mayo se publicó en una revista internacional y eso le da el peso para que yo con toda convicción les pueda decir que es algo cierto y que funciona. El aceite de coco es el aliado para que te recuperes más rápido del COVID y también, como de forma preventiva, reducir la carga viral dentro de tu organismo. Entonces, bueno, espero les haya sido iluminador esta noticia y gracias por ser parte del cambio. Chau.